¿Qué tal? Nos acaba de reconocer Ramón Morel, que es responsable de TX Capital, que los analistas viven pendientes estos días de los índices, y no es para menos, teniendo en cuenta que los recortes parece que han llegado a la renta variable, no solo a la europea, sino también a Wall Street, aunque en menor medida. ¿No, Ramón? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, tenemos esos recortes, ¿no? Aquí lo vemos en el IBEX, que está por debajo de los 8.400 puntos, pero es un poco extensible a todos los mercados. Sí, es una cosa que está ahora poniéndose, estos dos días estamos viendo esas retiradas de fondos y realización de beneficios, básicamente, y un poco la estimación que tenemos es que, ¿hasta dónde puede llegar hacia abajo? Parece que tiene menos recorrido hacia abajo que volver a subir otra vez. Vamos a ver una consolidación y después entraría otra vez una subida. Esa es nuestra opinión, vamos a ver qué ocurre. En el caso de todos los índices, bueno, podemos un poco desglosarlos, ¿no? Sí. Los analizamos, comenzamos primero por Wall Street. Por ejemplo, muy bien. Bueno, el Dow Jones sigue por encima de los 15.000 puntos, los 500.000 puntos iba a decir. Bueno, los recortes han sido prácticamente mínimos los de la jornada de ayer. Sí, fue algo de cosmética, de limpieza, digámoslo así, y la verdad es que el gráfico del Dow Jones lo seguimos viendo con actitud positiva después de esta consolidación que está haciendo. En los últimos, este es un gráfico de 10 minutos, pero si nos metemos en un gráfico de 4 horas, por ejemplo, pues vemos qué es lo que está haciendo. Y estamos asistiendo a una pequeña corrección, bastante pequeñita, bastante limitada, para luego creemos que volver a seguir para arriba. ¿Dónde puede estar el punto de cambio? Pues el punto de cambio podría estar a lo mejor por aquí, por estos niveles del 15.000, que es en la referencia oficial, y a partir de ahí que volviera a subir. Si bajara de 15.000 estaríamos hablando ya de otros niveles, estaríamos trabajando en el 14.800, más o menos. Pero pensamos que va a tocar en 15.000 y va a volver a subir. No es una cosa que asuste mucho esta bajadita que está teniendo en estos momentos. En el caso del DAX, Germano, que lo tenemos en los, a ver si lo encuentro en los 8.260 puntos aproximadamente, ¿cuál es su situación? Pues en el DAX estamos viendo, lo pongo en el día y lo vemos, en el día es impresionante la subida que ha metido en las últimas jornadas y ahora simplemente es el agotamiento de esa subida. Ya ayer tomó una posición un poquito más divergente de los días anteriores y simplemente estamos en los niveles más arriba posibles del DAX en este momento, con una corrección de hoy, pero trabajándonos por encima de los 8.200, que es algo básico para él y que podríamos llegar a superar otra vez en breve los 8.300 y pico, 8.400. Creemos que la franja está en torno entre 8.200 y 8.400 para los próximos días y después podría seguir subiendo. El mar de fondo sigue siendo alcista. ¿Y en el IBEX? ¿En el IBEX? ¿Tenemos el mar de fondo también alcista? El IBEX se hace una cosa un poquito más rara estos días, no se comporta como se comportan los demás índices. Generalmente el IBEX es la cabraloca de la familia, lo que hace uno es él lo multiplica y ya está. Pero en estos momentos estamos con un poco de, le vemos un poquito de cansancio al IBEX, también fundamentalmente derivado del comportamiento de las acciones que lo componen, obviamente, pero además de que ese comportamiento es más anómalo con respecto al resto de los mercados. Sigue teniendo la tónica habitual de los mercados, pero está más apático en este momento. Y esa apatía que produce es la que vemos, por ejemplo, en el gráfico de ahora, de esta mañana, estamos viendo cuáles son los movimientos, tiene más tendencia bajista que otra cosa, pero si lo tomamos con un poco más de profundidad para cogerlo en el día, vemos que la corrección de los últimos días ha sido más intensa que en el DAX, por ejemplo, o que en el Dow. Hay un agotamiento mayor en el IBEX en este momento. Es un agotamiento que, por otro lado, no corresponde tampoco a lo que hay en las acciones reales de fondo. Es decir, se ve que las empresas están bastante baratas, bastante económicas en este momento, hay exceso de liquidez en los mercados, y esa liquidez tiene que ir derivando a las empresas españolas, igual que las empresas del resto de los países. Lo que pasa es que cuesta más en este momento. Una vez que llegue a un punto, digamos, de apoyo, y el punto de apoyo podría estar en torno a los 8.300, una cosa así, que estamos cerquita, de hecho ya estamos casi a punto de tocar ahí, podríamos volver a ver una subida interesante. Es nuestra opinión. En el caso del Selectivo Nacional, ¿qué operación recomendaría en este momento? Tenemos una corrección del 0,8%, aproximadamente, en los 8.380 puntos, más o menos. Pues yo ahora mismo, en esta situación, ahora mismo, si tuviera que entrarle, me meto en el gráfico de tres minutos, perdón, me meto directamente a la tabla de precios. Y la tabla de precios, lo que me está diciendo es que es muy bajista, con una caída sustancial, me metería corto, directamente. Pongo una posición corta, le doy a 8.387, y a ver qué es lo que ocurre. Con ánimo de poder salir de aquí a media hora, de aquí a una hora, en esta operativa. Pondría un stop loss de unos 30 puntos por arriba, por si acaso tomara una situación alcista, pero en principio buscaría sacarle unos 40 o 50 puntos para abajo, se sigue bajando y adiós. Y sin limitación por abajo, ¿no? Controlando el mercado. Claro, esa es la idea. Lo que hago es poner una dinámica y esa dinámica va siguiendo al mercado. Y es la mejor forma de poder sacar rendimiento en una tendencia muy clara, en un sentido. Bueno, una dinámica, para los que no lo sepan, explíquelo usted mejor que yo, porque... Pues es muy sencillo. Una dinámica es una stop que se coloca entre mi precio de entrada y el mercado. Si estoy largo, la coloco entre mi precio de entrada y el mercado que sube, y a partir de ahí la vinculo al mercado. Cuanto más sube el mercado, más tira de la stop hacia arriba, que ya es una stop de ganancia, y por lo tanto me maximiza las ganancias. Y si estoy corto sería lo contrario, el mercado va bajando y yo la coloco debajo de mi precio de entrada para que vaya bajando con el mercado también. Eso, exactamente. La dinámica que queda por Ramón Morel. Bueno, tuvimos este fin de semana la reunión del G7, donde en principio todos los líderes mundiales aprobaron, o volvieron a aprobar nuevamente, que no es nuevo, la política que está llevando a cabo el Banco de Japón. Y el yen lo tenemos en la cota de los 100 yenes. Al revés, lo tenemos en la cota del dólar, de los 100 yenes. Es una situación bastante interesante, ¿no?, por lo menos a nivel especulativo. Es una situación muy interesante. De hecho, normalmente los inversores de nuestras plataformas operan en el euro dólar, pero ahora mismo está muy de moda el dólar yen también, y el euro yen. Pero en concreto el dólar yen, por la razón que comentabas de los límites que estamos fijando ahora mismo. Ha cambiado el escenario, el Banco Central de Japón suelta dinero a mansalva, y eso hace que la moneda acabe debilitándose, y por lo tanto se debilita contra el dólar y contra el euro, pero fundamentalmente contra el dólar, que es la de referencia. Si tomamos el gráfico en los días, pues vemos cuál ha sido el proceso que ha tenido en los últimos tiempos. Estamos hablando de esto, son semanas, y cada cinco velas es una semana, y cómo ahora ha cogido una carrera interesante hacia arriba. Pero estamos asistiendo también a esa pequeña corrección de los dos últimos días, que curiosamente coincide con la corrección de los mercados de valores también. ¿Qué sentido tiene ahora mismo, en qué posición me metería yo, en qué sentido tomaría una posición? Pues seguramente esperaría que consolide un poquito más el yen, y consolide un poquito más es que estamos muy cerquita de los 100. 100 es el punto de referencia, para nosotros es el suelo en este momento, y a partir de ahí tiraría un poquito más para arriba. Un poquito o un muchito, porque parece que tiene ganas y perspectiva de subir por encima de ciertos niveles interesantes, como 105, etc. Y es cuestión de darle un poquito de movimiento. Un poquito de movimiento. En cuanto al euro dólar, ¿qué podemos decir? Porque está un poco tonto, ¿no? El euro dólar está tontorrón. Eso es como nosotros lo llamamos cuando hablamos con los clientes. Y la perspectiva que tenemos con el euro dólar, pues es verlo, ver un poquito cuál es el camino que va a seguir ahora en estos momentos, y tomar una posición. O hacemos más posiciones, más de intradía. Eso es lo que le iba a decir, porque da la sensación de que es un cruce prácticamente para intradía, ¿no? Sí, en este momento lo está haciendo. Teníamos un esquema de 1.32 a 1.30, ahora estamos en el 1.30 a 1.28, pero estamos rozando la barrera, y ese soporte de 1.30, o la resistencia, depende de cómo lo estemos mirando en cada momento, es el que nos hace no tomar una postura clara a largo plazo. Pero a corto plazo sí podemos estar haciendo unas ondas muy interesantes. En el intradía no nos fijamos en tanta amplitud como 28 a 30, sino que estamos trabajando más el 29, 29, 20, 29, 50, a 30, 30, 50, en un solo, en 100 puntos. Y ahí sí que se pueden sacar. De hecho, esta mañana estábamos en una posición que se metió aquí en el velo. Me meto una vela de tres minutos y lo vemos enseguida. Se metió una tendencia realmente bajista, interesante, que seguimos con él en corto, pero para llegar a unos niveles ya a punto de ponerme en largo. De hecho, podríamos habernos puesto largos aquí antes y esperar un poquito. De acuerdo. Bueno, y cerramos con el oro, porque también da la sensación de que no tiene mucha tendencia últimamente, a pesar de que BlackRock sí que recomendó hace unos días comprar, y parece que muchos inversores se lanzaron a la compra, pero no ha sido suficiente. Sí, el oro hablábamos hace ya algunas semanas, de que buscaban los 1.500 y de los 1.500 a los 1.550, y en este momento lo que estamos planteando es la alternativa contraria. Después de los descensos que estamos teniendo en los últimos días, hablamos ya de que el 1.400 empieza a ser una posición interesante, pero hacia abajo, no hacia arriba. Y a partir de ahí podríamos estar trabajándonos ya los puntos que tenemos de resistencia más abajo, en 1.350, 1.360, e incluso más para abajo. Es puntualmente interesante, ya que ha habido un exceso de oferta en los mercados, en el terreno industrial del oro, en el terreno de consumo particular y consumo industrial. Y precisamente ese exceso de oferta ha hecho que bajen los precios, y el mercado especulativo que es el nuestro ha ido acompañando ese proceso. En el momento en que los precios se adecúen y la ley de oferta y demanda cambie en su equilibrio, en el mercado real va a provocar también un ascenso del movimiento del oro, pero no lo estamos viendo en estos momentos ni para las próximas jornadas. ¿Por qué industrias tiran del oro principalmente? Hay mucha de óptica, por ejemplo, y luego también en tema industrial para cableados especiales, es una industria especial, pero que ha tenido mucha demanda, tanto en China como en la India en concreto, en los países que están en ese proceso de industrialización fuerte, y es el que hace que se mantengan esas tensiones que son distintas al puro mercado financiero que nosotros vivimos. Hasta que cuadren los precios. Sí, exacto. Bueno, pues Ramón Morel lo dejamos aquí por hoy, así que gracias, es un placer. Lo mismo digo. Casi todas las semanas que le vemos. Y ya saben que hoy nos quedamos con trading en directo prácticamente, por cierto, tendrán trading en directo también, ya saben que todos los miércoles, los martes en esta ocasión, esta semana por la festividad de San Isidro, y nos quedamos con ese análisis, como decía, de TX Capital. ¡Gracias!